ahí está, miren, me voy a retirar de lejos para que vean no alcanzo a ver la cámara porque está muy alto miren, ahí quedó amigos, listísimo hola amigos, ¿cómo están? sean todos bienvenidos una vez más aquí a mi canal amigos el día de hoy lo que vamos a hacer amigos, vamos a tapizar esta chimenea de cedro amigos, mide 14 pies de un lado y 9 no, son 11 del otro lado, 14 y 11, miren, está como en forma de cono o algo así es de ladrigo amigos, esta chimenea la pintaron en su tiempo pues uno de los errores que yo no haría jamás, pintarla una chimenea de ladrigo natural, pero bueno, cada quien la gente en este caso le pintaron un blanco o crema oscuro o algo así, es curioso pero bueno amigos, aquí el punto lo que vamos a hacer es que voy a tapizarla de arriba, abajo, de abajo, arriba ¿cómo tapizar? sí, la voy a tapizar de madera amigos y lo que voy a usar va a ser estas tablitas de 2 pulgadas estas tablitas de 2 pulgadas amigos así, miren, si la miran, así sucesivamente ok, 2 pulgadas, más o menos 2 pies va a ir otra tabla aquí, hasta arriba y otros 2 pies de aquí, ¿se ven? hasta arriba amigos y por último la última aquí amigos en la mera orillita si ven ahí está amigos y de este lado también le voy a poner unas tablitas aquí pues bueno estas mismas tablas traje bastantitas le voy a poner estas aquí y estas por acá amigos ok es lo que vamos a hacer y aquí abajo amigos vamos a poner cerámica cerámica todavía no sé que color todavía no sé pero bueno ahorita no llevamos ese punto pero va a ser cerámica ahorita me voy a enfocar en la pared de aquí hasta allá amigos ok esas tablitas como les digo van a ir de esa posición y este es el cedro le voy a poner cedro cedro así amigos obviamente va a estar más para acá por la pulgada más o menos así pero se lo voy a poner no se la voy a hay de cuenta que no se lo voy a poner como enteras le voy a poner un pedazo por ejemplo por ejemplo un una parte hasta aquí hasta aquí y luego de aquí otra entera hasta allá y la otra hasta por el medio así sucesivamente este río para que tome más para mí más vista amigos que sólo así simple más corte va a llevar más corte entonces así le vamos a hacer amigos está demasiado grande esta chimenea lo que se refiere a la altura allá pues con escalera yo creo porque no tengo el el andamio ese que usa uno y pues aquí la verdad no es adentro de la casa así que no no hasta me estorbaría sería con escalera yo creo pero bueno vamos a empezar a ponerle las tablas amigos y para eso vamos a necesitar tornillos de cemento de 1 a 1 3 cuartos son estos azules miren y lo que vamos a usar va a ser esta broca de cemento amigos y por supuesto estos clavos de pistola de 18 galones de 1 pulgada de 1.25 milímetros a lo largo de los clavitos que voy a ir usando clavitos tornillo no porque se van a mirar un poco fellones pero vamos a empezar este proyecto amigos y por supuesto voy a usar mi taladro de Walt de rotomartillo así que vamos a darle a lo largo ¡Gracias! 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 Ok amigos. Ahora lo que vamos a hacer. Bueno, lo que les quiero comentar. Que voy a hacer es que... Le iba a poner tablas aquí, amigos, lo que es esta área y esta área, que ya le puse las tablas, obviamente, pero lo que voy a hacer mejor, cambié un poco mi diseño y lo que voy a hacer es que se las voy a quitar y aquí también, porque le voy a poner cerámica hasta acá, hasta arriba. Entonces yo pienso que más o menos unas 12 pulgadas de aquí a aquí hasta allá, miren, estaría mejor, ¿no? Subirlo hasta arriba, esa parte es cerámica, toda esta parte es cerámica y de aquí para arriba, pues ya la madera, así que vamos a darle. ¡Gracias! 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 Ok, amigos, ahí le avanzamos un poco. Ahora lo que voy a hacer mañana, ya ahorita ya es muy tarde, voy a poner el trim todo alrededor, todo alrededor de ahí del cuadrito este de cedro, para terminar la fase esta, fase 1, le voy a acomodar los enchufes, los switches, los voy a acomodar y venden el plate de cedro, voy a conseguirlo. Ya que termine con esta fase, ya que termine con esta fase, ya que termine con esta fase amigos, le voy a echar el stain, le voy a echar el stain para terminar la primera fase y lo seguir con la cerámica. Pues sí, ahí va poco a poco, miren, ahorita no luce tanto la madera, porque no tiene el stain, pero bueno, mañana le damos a ver a dónde lo lanzamos. ¡Gracias! 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 La hora de pintar, de ponerle stain a la madera y yo voy a usar este, en otros videos se los he recomendado bastante, he instalado en cedro o en pino, en pino da una vista bien tremenda estilo cedro amigos, pero este es el que yo utilizo, el marca Ready Steel. Este es el que voy a usar yo ahorita, para mi chimenea, vamos a darle. ¡Gracias! 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 fresco ya mañana agarró otro color diferente menos un poquito más bajito que un poquito menos fuerte que éste porque pues obviamente se va a secar pero bueno esa fase ya quedó ahora lo que me voy a enfocar en la cerámica de quedado así que vamos a darle ahora amigos ya regresamos ya es otro día yo fui por la cerámica y lo aquí está miren esta es la que le voy a poner le voy a poner esta mera aquí están las cajas nueve cajas lo que voy a dar aquí amigos obviamente voy a poner todo en esta área y ahí adentro también y aquí abajo también y ésta a mí me gustó para ponerla aquí en la costada así miren va a ser así así me gustó va a ser bien rústica y ahora estamos la estamos tratando de hacer muy rústica así que vamos a enseñarles la máquina que yo uso este cemento es el que yo voy a usar amigos es uno de los que encontré y buenos es de la marca de aticrate es mortero miren delgado así que vamos a enseñarles la maquinita miren yo tengo esta maquinita yo tengo unos años con ella de unos trabajos que hice este ya trae la bombita miren fíjense lo voy a prender para que vean que va a salir agua de ella muy bueno amigos marca richie tengo varios años con ella ya que tengo tiempo que no la uso pero ahí la tenemos cuidado y amigos también el taladro que yo voy a usar va a ser richie también marca richie y aquí donde voy a mezclar la masa este esta cerámica que va a poner amigos no usa grau solo se pega no usa grau y vas a o yo voy a ocupar lo que es la la regla lápiz y la cinta de medir y un bote extra así que vamos a darle y 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 es muy difícil que se la pongas Porque no está parejo Las piedras están salidas Son muy metidas Y así sucesivamente Pero pues ahí quedó amigos Ahora solo que seque Y le doy una barridilla Para el polvillo Y le voy a poner su plate ahí Para el receptor Pero ahí quedó amigos Ahí quedó Ahí está No alcanza a ver la cámara Porque está muy alto Miren Ahí quedó amigos Listo para usarlo No pues ya está amigos Espero que tengan muy buen día noche y mañana Se cuidan y espero los haya ayudado este video Para que tengan mejor idea de su Chimenea O su asadero allá afuera Ya muchos hacen asadores con este tipo de piedra Allá afuera al exterior Pero ahí quedó amigos Gracias por ver el video hasta aquí Se cuidan